Si te piden dibujar la letra en 3D pero solo sabes hacer esto, mejor quédate porque te enseño un truco. Hacemos la letra A en el extremo superior izquierdo, vamos a hacerla gruesa y sin medidas para que sea más fácil para ti. Ahora luego de estar hecha, vamos a proyectar cada una de las puntas hacia este lado y vamos a manejar la misma distancia. Pero ahora vamos a colorear únicamente las capas que van hacia el lado derecho, todo completamente en negro. Con nuestro lápiz aplicamos un tono gris muy suave haciendo una presión muy leve para que el tono sea lo más sutil o lo más suave posible. Ahora generamos la sombra que va a ser proyectada hacia el lado derecho, la luz va a estar de izquierda a derecha, sacamos un recuadro y recortamos. Si te ha gustado califica este tutorial de 1 a 10, ¿qué puntaje le darías? Dinos en los comentarios si logras ver el efecto en 3D.